Saludos, mi nombre es Iván López y estamos aquí con mi Datsun 510 Bluebird de 1972. Mi pasión por los Datsun comenzó cuando era joven. Mi tío, vengo de una familia que tenía un Datsun desde los 70 y yo al ser un chamaquito siempre quería tener uno. Fue a la edad de los 15 años que logré tener mi primer Datsun 510. Y empecé a modificarlo a esa edad y lo tuve hasta alrededor de los 20 años. Luego de los 20 años decidí venderlo para entrar en otro mercado. Después de salir del Datsun me compré un Toyota .8 y comencé en esa época era con lo de los Webel y los palos pero ese no fue mi vida, ese no fue un phone para mí porque era limitado y tuve meses en eso y vendí el carro y me compré un 280 ZX Turbo del 82 también y empecé a jugar con eso y eso era un carro indestructible. Ahí empecé a subirle libritas de bus y ahí fue que los turbos me incendieron justamente con ese carro. Luego lo vendí, compré un 300 pero no era el mismo phone que el 280. Cuando salieron los Sentra SR20 me traje uno de Florida y eran raros y conseguí uno a través de un dealer de mi primo y comencé a modificarlo. Tenía un pana que tenía un conocedor de ellos en California que vendían piezas para circuitos de esos Sentra y me empezó a suplir con los árboles de leva, con todas las piezas y lo modifiqué. Luego de que lo vendí pues nacieron mis muchachos y entré en una etapa más tranquila y decidí volver a los comienzos. Quería otro Datsun pero lo quería Turbo. Y empecé a buscar uno para hacerlo, pero con todos los juguetitos modernos, que fuera algo que lo admiraran. Y conseguí uno a través de un amigo mecánico del centro de la isla. El carro me salió bien malo. El pana mío me decía que estaba bueno y sí, todos están buenos cuando están bondeaditos por encima. Pero después que tú lo llevas a darle sandblasting aparecen todos esos trabajos mal hechos de años. Todas esas corrosiones viejas tapadas. Y empecé con el carro a restaurarle la lata. Pues no había piezas, tenía que comprar un carro para sacar un guardalodo, un carro para sacar un panel, un cajo para sacar dos pisos de al frente. Así compré alrededor de cinco carros donantes. Hubo un punto que me faltaba el piso del pasajero y no existía. No había casas con él, donantes. Y me puse, hice una plantilla hasta que hice el piso. El color del carro es el azul de Skyline, B-Side Blue. Ellos vienen con un motor 1006, árbol arriba. Lo llaman un PL16. Esa serie L la comparten los 240 viejos, los 280. Aunque es mayor litraje, pero sigue siendo el mismo estilo de motor. Y muchas piezas son compartidas. Las transmisiones, pues son transmisiones cuatro cambios. Ellos traen, se modifican usando transmisiones de 280. Bueno, cuando la caja estaba empezándose a acabar, ahí yo tuve que tomar la decisión. Porque tenía que saber qué iba a hacer para modificar los compactos. Entonces ahí fue que vine a decidir, lo voy a hacer turbo. Voy a modificar los compactos para esconder intercooler y rayador. No importara si lo decidiera hacer K24 o SR20. Eso no me iba a interferir. El intercooler era lo mismo. Los puntos de 240 y SR20 son los mismos de motor de transmisión. Después que hiciera para esos puntos, no iba a tener problema. Decidí que voy a montar K24 porque nunca había modificado un K24. Ya sí había trabajado con SR20 por muchos años y sé lo que daban y producen suficiente para uno vaciar por ahí. Pero quería algo más tranquilo con más torque en baja y creía que lo iba a lograr con esto. El motor viene de un compañero que tenía un proyectito de 1.8. Lo había montado con manga de Ford y había hecho el motor como estaba. Había montado pistones, Huiseco, Bielas, Crowell. Y me hizo un número por la caja completa. Yo dije, contra, compro un carro, vendo la O'Haro, vendo la caja de 1.8. Y la mecánica me cuadró un buen número, que fue lo que hice. Comprando todo aquel carro completo de pista y saqué todo lo que iba a usar. En realidad desperdicié mucho porque cuando fui a montar este, empecé muy agresivo con este carro. Es que bombas de gasolina automotivo externas de esas grandes, inyectores 1200, un turbo más grande todavía. Y ya sabes, mi amigo lo estaba montando para la pista y yo no quería ese proyecto. Al final terminé que no me gustaban muchas cosas o muchas cosas eran exageradas. Usé el long block nada más, deseché el turbo porque era muy grande. Deseché la araña porque era custom acá, con malas terminaciones. Los inyectores eran muy grandes. Y pues, terminé poniendo inyectores más pequeños. Unas, pues, algo más conservador. Porque dentro de todo yo sabía que iba a producir más del caballaje que yo quería. En ese momento yo quería unos 300 para decir llegar a un 300. Incluso tenía muchos panas míos americanos que me decían, mira, después de 250 caballos con goma de calle, se pierde. Y en realidad es verdad porque tú le das un pisón con esas gomas y eso parece que está mojado. Cuando yo ponerle este carro con motor K24, si yo iba a usar la transmisión de K24, me quedaba la palanca muy atrás. Y no tiene el drive para el cable, para que me funcione el marcamilla como original. Entonces utilicé una transmisión de 280, pero para machar la transmisión con el motor hay que usar una bancaza de Silvia, atrasado. Que es lo que une esos dos mundos. El mundo atrasado con el mundo más moderno. Con esa bancaza yo puedo utilizar transmisión de 280 y los cambios me quedan más normales. Y mi marcamilla va a funcionar normal. Y los puntos de la transmisión no tienes que trastearlos. Ya tienes tu transmisión puesta tipo original. Entonces conseguí en Ebay una compañía que hace el crossmember en billet en aluminio para SR20 y K24 que es el mismo punto. Compré el crossmember billet y monté el motor. Luego que monté el motor me doy cuenta que los rayadores no cabían. No había espacio para rayadores. Y ni abanicos. El rayador quedaba encima ahí pegado. Pues modifiqué los compactos para echarle el rayador una pulgadita más para el frente. Conseguí unos abanicos low profile. Los adapté ahí. Le corté el cuello del agua al motor. Lo hice pequeñito. Le saqué unos sacavocados al compacto para esconder el intercooler. Le bregué con todas esas cosas de al frente para lograr esconderla. Que se vieran originales y poder montar la parrilla tipo original. Porque mucha gente que monta ese cero no puede montarlo y la parrilla le queda mal. O le sobresale el intercooler sobre el mataperro. Y yo quería que el intercooler quedara dentro del mataperro. Luego fue el proyecto de la araña. Que el bonete no cerraba con la araña aquella fea. Y todas las que proveía el mercado pues eran de 2.40 que eran largas. Entonces compré una y la piqué hasta que le di un ángulo de 45 grados. Luego con el manifold de escape. El manifold de escape es de 2.40. Pero el waistgate esterno me chocaba con el compacto. Entonces tuve que comprar uno. Modificarlo. Y ponerle el waistgate donde yo quería. Entonces hacerle los pedazos en Stanley Stirling. Sin que me desguitiera los canisters de freno. Selección del turbo. Porque tengo un paráneo que es distribuidor de la línea Garen. Que se llama Marvin Quiñones Turbo Tech. Puerto Rico. Me seleccionó el turbo. Me dijo vamos a usar este turbo. Que para ese litraje que tu tienes es el perfecto. Te va a producir 600 caballos. Si los quieres están ahí. Bueno el sistema de gasolina. Yo utilicé parte del carro original de pista. Que era automotivo. Puse regulador. Terminé desechando todas las bombas de gasolina. Porque no quería tener abajo una bomba grande. Haciendo ruido. Modifique mi tanque. Punté una bomba de 255 galones. In tank. La flauta. Usé una flauta para 240 SX. El throttle body. Usé uno de Mustang. Es componente universal. Si venimos a ver. Porque tiene una computadora aftermarket. Haltek. Me da la versatilidad de jugar con sensores aftermarket. Más económicos. Más reliable. Los menos posibles. Para no tener mucho revolución en el carro. En la programación. En realidad el carro siempre se quedó con una programación básica. Que la empezó a hacer un amigo mío que tunea carro. Nandito. De aquí de Aguadra. Un día acabamos. Y me lo setió a 20 libras. Me lo dejó jarto de gasolina. Nos curamos un montón de veces por los campos. Bueno. El motor consta con bielas Crowell y pistones Huiseco. Que son los que le montó el. Que fabricó el motor por primera vez. Después que hice el downpipe. Entonces empecé a trabajar con la suspensión trasera. Me puse a chequear. Y conseguí una compañía en Australia. Que se especifica. Se especializa en estos carros. Se llama DATSPOT. Esa gente fabrica sistemas de suspensiones. Para carros de circuitos. Sistemas de frenos. Entonces. Yo quería el sistema completo de atrás. De ellos. Pero por cuestiones de shipping. No me lo pudieron enviar. Era demasiado costoso. El tipo me dijo. Yo te voy a vender todos los componentes. Y te voy a mandar un plano. Para que tú modifiques el tuyo allá. Le compré todas las piezas. Todos los brackets. Toda la tornillería. Él me mandó un plano. Y yo modifique mi crossmember. De acuerdo al plano. Para que todos los componentes que él me envió. Funcionaran. Y todo quedó al chavo. Bueno. Yo tengo todas las suspensiones. Toy Tecno 3. Que hace para Toyota. Y para Nissan. Tengo todos los sistemas. Pero para 280ZX al frente. Yo modifique las botellas de 280ZX. Para este carro. Que venden unos adapters. Se las monté. Y le monté al frente. Todo a esos sistemas coilover. A esas botellas. Y monté atrás entonces. Ese sistema de coilover. Que ya viene para él. Ahí no hay que hacer nada. Pues en realidad. Tiene todas las suspensiones ajustables. Al frente y atrás. Atrás. Tenía una barrita de 280ZX. Y vine. Y se la adapté. Le hice los brackets. Y le monté una barrita de estabilizadores. Atrás de 280ZX. Los frenos. Pues. Como tuve tantos accidentes. Cuando fui joven. Por el problema de ellos. Que no frenan. Decidí. Hacer lo que frenara. Y empecé a buscar por ahí. Sistemas de frenos. Y dentro de lo que conseguí. Conseguí estos. Que son para 280ZX. Wheelwood. Que los fabrica con los plates. Y todo. Y se los monté al frente. Atrás. Los que vendían wheelwood. No proveían para una emergencia de mano. Y yo quería. Tener mi emergencia funcional. Entonces decidí. Contra. Estoy usando discos de 240ZX. Voy a usar los calipers de atrás. Luego de eso. Me puse a fabricar la emergencia. Porque estos cajos. Son como las picos. Que frenan. La emergencia es de mano al frente. Me puse a buscar cables de freno. Y busqué unos cables. Que tuvieran un largo correcto. Me busqué una emergencia. De Pathfinder. Logré conseguir una de Pathfinder. Que tenía la altura. Que yo quería. Porque hay emergencias que son bajitas. Porque yo quería una. Yo quería una consola. Yo quería descansar mi brazo. En una consola con su emergencia. Hasta que di con esa Pathfinder. Bueno. En los aros. Yo quería unos aros. Que no me pegaran. Que tuvieran un look. Clásico. Y estos Mini Light. Lo que le llaman los Mini Light. Es un estilo de aros. Que llevan 40, 50 años. En el mercado. Nunca pasan de moda. Entonces me contacté. En Florida. Con el distribuidor. Y le especifique. Mira. Yo tengo un Daxon de tal año. Tengo tal modificación. No quiero darle Rolling Fender a nada. Me dio unos Offset. Creo que fueron 18 y 22. Que no me trabajaron al pelo. Luego de eso. Pues. Quería unas gomitas que pegaran. Tengo otro pana. Que yo lo ayudo con un proyecto similar. Él lo tiene en el Sd20. Yo le ayudé. En toda la mecánica. En todos los inventos. Se los conseguí. Y me dijo. Te voy a ayudar con las gomas. Y le gustamos Proxel. Bueno. En el interior. Yo quería mantener. Unos interiores conservadores modernos. Era difícil. Estos carros son bien básicos. Pero si tú fabricas un tapete. Completamente. Poston. Pues ya se va a ver algo. Muy sobresaliente. Entonces mi tío decidió. Fabricar un tapete. Con las costuras de fábrica. Que tuvieran los patrones. De diseño de fábrica. Y me modificó. Unos descansabrazos. De Toyota Tercel. Me diseñó unos interiores. Pero me dijo. Ahora te toca a ti. La fabricación. De los cristales eléctricos. Yo te voy a hacer los brazos. Y tú vas a hacer los cristales. En el patio. Tenía un Hyundai Scoop. Y ese fue el donante. Para los cristales. Modifique las vías. Luego él me montó. Los bracitos. Con los switches. Yo hice la electrónica. Y conseguimos unos sillones. De Toyota Celica. Del 2000 GTS. Porque tampoco. No quería algo muy racing. Que si tú miras el carro por dentro. Pues luce como un carro. Moderno. Lujoso. Luego que montamos los sillones. De al frente. Tenemos los tapetes. De al frente. No aparecían sillones para atrás. Porque. Estos carros. Los sillones de atrás. Parecen de guaguas escolares. Son planos y lisos. Yo quería atrás un sillón. Que fuera bucket seat. Y empezamos a comprar. Yo compré unos de Corolla. Compré unos de Camry. Los traía. Yo empezaba a modificarlos. Después que los rompía. No me daban el ancho. Hasta lo último. Terminé con. La parte de abajo. Original. Pero como vi el de Camry. Que había desechado. En mi último invento. Cogí el original. Y le di el look. Del de Camry. Lo ananche. Para que llegue. Al tapete. Porque de fábrica. No son así. De fábrica. Son. Que queda un hueco. Ahí vacío. Faltaba el espaldar. Del espaldar. Tenía. Pues. Varios. Donantes. Inservibles. Aquí. A lo último. Usé unos chichones. De atrás de Camry. Con espaldar de Corolla. Ya lo achiqué. Y hice mi sillón posterior. Bueno. En el baúl. Hice un concepto. Que se usaba. En la época de los 80. En la época de los 80. Se fabricaban. Las famosas bajas. De baúl. Que la gente. Hacía unos cajones. Los tapizaban. Le ponían sus litritos. De ron. Y todo. Pero yo no quería ese. 100%. Ese concepto. Tampoco quería que mis paneles se vieran así. Y mi tío me fabricó. Un concepto de barra. Pero solamente tapar los laterales del carro. Luego que los tapé. Ahí tapé las cajas de fusibles. Las puse ahí. Y dije. Un día nos quedamos sin cargar la laptop. Y dije. No. Hay que añadirle un power supply. Hasta que esto no vuelva a pasar. Y dentro de todo. Ahí escondí un power supply pequeño. De 450 watts. Para cargar el equipo. Electrónico. Y pues. Ahora mismo yo abro el baúl. No veo mi respuesta. Lo veo como un carro moderno. Que tú ves. Tapizado a los lados. Bueno. Aquí yo quiero agradecer. A mi tío Freddy. Que me ayudó con los interiores. Si no hubiera sido por su ayuda. Nunca hubiera tenido este tipo de trabajo. A mi primo. Joel Acevedo. Que me ayudó con la hojalatería. Al final. Ya yo estaba cansado de tanto trabajo. Me tiró la mano. Y a mi otro amigo. Oscarito. Que me tiró la pintura. Han sido pocas las personas. Que me han ayudado así. Porque en realidad. Esto es un proyecto. Que yo lo tengo de distracción. Y yo. Mi meta es hacerlo. La mayor cantidad de trabajo que pueda. Y yo. Y yo. ¡Adiós!